Celeste soy Soy Celeste Perfecto Encontramos la ruta Bien nomas Estamos yendo para el otro lado Se habían dicho para allá No le encontramos la vuelta a la ruta Y estamos yendo hacia el norte En general sur ¿A dónde agarramos nosotros? Para el norte Estoy a nada de cruzar este cantero Se van a apagar la cámara Cosa que el dueño de la rentadora de autos no vea la maniobra, seguramente rompa ahí Pero No me están quedando otro No me están dando el tren de nativo Obviamente Uruguay ya ha terminado entrenando silencio i c oh ¡Gracias! pimp Música ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Ves? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Notable! ¡Cuidado! ¡Ahí es cuando llegamos para ahí que será! A ver. ¡Opa-la-ra! ¡Opa-la-ra! Espectacular Preciosa la maniobra Por suerte Siempre atados al reglamento vigente No hay que evitar ninguna locura Como hay gente imprudente Cualquier cosa Ahora si, tomamos la ruta del sur Recuerden, la referencia Es un salón de fiel Así que donde veamos un payaso Un mago Tres voltijas corriendo a entrar una pelota Dos globos, una piñata Ahí nos vamos de frente Aquí nos vamos de ¡Gracias! Un apunte interesante Que yo no sé Perdónen que insista No sé si ha sido claro No sabemos A dónde estamos yendo Ni siquiera el nombre del lugar No sabemos tampoco Cómo llegar a ese lugar Desconocido, ese paraje Y tampoco sabemos En caso de llegar A ese desconocido lugar Si efectivamente ahí entré en Uruguay O estamos jugando en Uruguay Entonces, ¿cuál es el destino Que nos depara? Incierto, por todos lados Porque aparte, en su lugar Un poco es tardísimo Ya terminó la hora de Uruguay Así que de este tape Si ustedes esperaban las palabras De un jugador No puedo mentir Yo decía Hola, soy un cubano Estamos esperando el partido mañana Eso es lo máximo que podes hacer No puedo ver No puedo ver Ahora le voy a pedir una pequeña molestia, un pequeño trabajito de los amigos editores. Refresquen la información que nos dio el amigo de la estación de servicio hace minutos. Dijo, van a pasar cuantos puentes, van a pasar cuantos puentes. Tienes tres puentes. ¿Todos por dónde? Por arriba y vistas. Llevamos nueve, nueve puentes contados, se lo juro. Todos por abajo. Y les pido que les refresquen. Sobre la ruta, pueden encontrar un salón de fiesta grande blanco. No solo que no vamos al salón de fiesta, sino que creo que acá la gente en Mendoza no cumple años. Está prohibido cumplir años. Y un decreto de la municipalidad. Quiere decir que la situación permanece incambiada. Ahora estamos lejísimos de nuestro hotel. Acá se hemos perdido, o menos combustible cuando arrancamos. Y por el incentivo de no saber hacia dónde estamos yendo. Un cumpleaños o algo. Ya no te pido un salón de fiesta, un cumpleaños o una vieja. A Gucci Green que le estáis haciendo una morta en una escuela, porque ya cumplió nueve. Algo. Veamos la vuelta. Tremendo paseo por Chile. Yo creo que les quedó... Me pongo en el lugar de ustedes como televidente. Y les informa que les hicimos sobre Chile. O sea, conocen al dedillo la realidad del país trascendino. O sea, no les queda nada por saber. Fuimos como una especie de Wikipedia chilena. Todo, todo, todo. En un tape corto, compactito, dinámico. Ustedes, o sea, demografía, sociedad, economía, paisaje. Las imágenes tan lindas que tomó la mula de Chile. Aparte, contrarrestan totalmente con lo que veníamos viendo en Mendoza. Nada, ¿ustedes vieron qué? Ustedes ven una imagen de Mendoza y otra de Chile. Oh, ¿están en la otra punta del mapa? A Mendoza, 20 kilómetros, dice el martes. 19. Ya estamos en Chile. Mamá, conocí Chile. La verdad que no conocía. Ahora conozco. Te puedo hablar. Todo el lujo de detalle. Está ahí con novedades de Chile. Bachelet. ¿Qué te dice? Ya no hay más. No me acuerdo del nombre nuevo. Nacho Cliche. El dato que te puedo dar de Chile es que Nacho Cliche acá se capote. Porque el padre era el uno acá en las novelas de Chile. ¡Vamos Chile! Qué chileno que soy. Aparte con el sueño. Yo ya tengo cara de chileno y con el sueño. Y el sol de frente tengo más cara de chileno. Qué hermoso país de Chile.